Caramelitos para las damas, ahí está. ¿Cuántos caramelos han traído para hoy? 1.500 caramelos, 1.500 caramelos y puede ser más para poder entregarle a todas las damas por su día. Para engreirlas en su día, la Policía Nacional salió a los alrededores de la Plaza Constitución en Huancayo y rindió homenaje a las mujeres que transitaban por este lugar en el marco del Día Internacional de la Mujer. La Comisaría de Familia, que es la que está día a día con la mujer, sobre todo son ellos los que están en primera línea combatiendo y luchando contra la violencia familiar. Y en este momento vamos a empezar con un sketch que representa esta actividad, la actividad propia de la Comisaría de Familia. Las mujeres policías de la Comisaría de Familia brindaron un show en plena calle Real para concientizar a los transeúntes y transportistas sobre el respeto y la igualdad de derechos para las mujeres, un sector vulnerable de la población. Y bueno, somos la Comisaría de Familia, estamos expresando que la mujer no es esto, no es para que sea maltratada, es para que sea amada y sobre todo respetada. En su día, no solo hay que prestarle atención, sino todos los días, hay que escucharla. Claro, todos los días, así que ya, los varoncitos ya saben, ¿ah? Si no les cae. Si no, les cae. El orden, el orden, la rectitud y el carácter de la mujer. Así es. Según las últimas estadísticas del Centro de Emergencia Mujer, en la región Junín, en lo que va del año 2018, se han registrado más de 500 casos de violencia con mayor incidencia en las mujeres.